Hola Diego, no sé si es demasiado frívolo decir que el equipo ha perdido dos partidos por dos malos despejes. Si es un resumen demasiado simple, si es lo que pensáis ahora justo cuando acaba. Bueno Javi, yo voy a hablar de este partido. Yo sinceramente creo que el equipo ha hecho una primera parte buena. Creo que ante todo un Deportivo de la Coruña, que es un equipo quitando los últimos cinco minutos, que se descontroló un poco el partido, donde en esas contras de ellos podían hacer daño. Luego creo que estuvimos bastante bien. Creo que en la presión alta, recuerdo el tiro que robamos, que tiramos con Ramos. Montoro con pierna izquierda, el cabezazo de Ramos también que la quita el portero. Otra de Víctor, que nos sale muy bien el córner, que está completamente solo y en esas voleas se nos va. Creo que el equipo tuvo opciones de tiro, claro, y creo que en ese sentido mereció algo más. El larguero, creo que también un larguero que bota, el rechace tampoco lo cogemos. Momentos de circulación de balón donde había que tener pausa, donde había que encontrar, no era fácil porque ellos defienden bien y tapan líneas de pase. Otra de Vadillo, creo, también al espacio. Es decir, yo, sinceramente, creo que la primera parte, creo que hicimos méritos para hacer gol y me gustó el equipo. A excepción de los últimos cinco minutos. Y luego es cierto que el gol nos sienta muy mal, el gol en contra. Creo que viene de una acción de rebote, de rechace que queda ahí. Y nos hacen el gol y ahí sí que es verdad que nos cuesta. Ahí nos costó, tuvimos ahí, de ellos se encontraron con confianza, entraban los pases. Y luego creo que en la fase final del partido, creo que el equipo tiró de casta, tiró de orgullo. Creo que mereció el gol también ahí. La acción de Rodri, además del gol anulado. El rechace de Rodri que llega a Fede Sanemeterio. Evidentemente, más en el juego directo y hundiéndolos allí. Pero también como una demostración de carácter, ¿no? De no rendirse y de luchar hasta el final. No ha podido ser, creo que inmerecido, la derrota de hoy, sinceramente. Pero hay que continuar, hay que seguir. ¿Preguntas? Buenas, Diego. José Ignacio Cejudo, de Ideal. Comentabas que te había gustado la primera parte del equipo. ¿Crees que a partir de la segunda, no sé si hablar de falta de ideas o quizás de demasiada precipitación en el equipo? ¿Qué faltó para que, aparte de que, por supuesto, hay un rival delante como el Deportivo de la Coruña, para que el equipo tuviese ocasiones todavía más claras durante algunas fases de la segunda parte, antes de los instantes finales? Yo creo que el gol en contra nos hizo daño, ya lo he comentado. Luego es verdad que cambiamos el sistema para intentar tener más presencia en área y contraria. Y ellos ahí encontraron un poquito más de precisión. Pero yo creo que el gol en este tipo de partidos tan igualados, tan equilibrados, es lo que marca el estado de confianza y la dinámica del partido. Aún así, nos enfrentamos al Deportivo de la Coruña. Y creo, sinceramente, que también en la fase final del partido, como no encontrábamos mediante la asociación, pues intentamos meterlos allí de otra manera. Y creo que el equipo mereció el gol. Es difícil. Es difícil explicar el partido porque, insisto, que creo que fue un mazazo muy gordo para lo que realmente se había visto en el terreno de juego. Ese gol en contra. Los números en la última semana del equipo no son buenos. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tienes tú como máximo responsable? Bueno, no son buenos. Sabíamos que llevamos todo el año diciendo que momentos de estos hay que pasar. Y está claro que creo que hay que analizar cada partido. Cada partido es distinto, ¿no? Evidentemente, estamos fastidiados y estamos jodidos porque creo que hemos merecido, o por lo menos, no perder hoy. Y tenemos que seguir trabajando. Son momentos, son fases de la temporada. Creo que hoy ha sido una cuestión de acierto. Creo que el equipo, dentro de que estábamos ante un rival, que es el segundo menos goleado, creo que el equipo ha tenido opciones de hacer gol. Creo que el equipo ha merecido ese gol. Luego, pues evidentemente, cuando se pierde, pues hay que pasarlo. Y hay que aceptarlo y seguir mejorando y trabajando. No obstante, es curioso. Llevamos todo el año comentando que momentos de estos hay que pasar. Nosotros estamos preparados y pensando en el siguiente partido, que es en lo que estamos. Intentar sacar los siguientes tres puntos. Diego, en los últimos tres partidos solamente se ha hecho un gol. ¿Le preocupa la falta de gol, aunque por ocasiones, como ya has comentado y ha enumerado, no va a ser? ¿Pero te preocupa esa falta de gol quizás hoy? Hombre, a ver, evidentemente nos ocupa. Nos ocupan intentar, desde la confianza y desde el trabajo, pues nos ocupamos de intentar hacer gol. Creo que son tres partidos totalmente distintos, ¿no? Es un partido, el de hoy, creo que sí que ha habido un volumen de ataque bueno. El de Paplona no tuvimos un volumen de ataque bueno. Y el de Extremadura, lo que pasa es que hablar de esto, de verdad, el de Extremadura también, pues a lo mejor estamos en esas fases que a lo mejor ese penalti de pozo te abre un poquito las cosas, ¿no? No pasa. Hay que aceptarlo y hay que seguir trabajando. Nos ocupa, nos ocupa el levantarnos y el seguir peleando. Bueno, insisto, sabíamos que iban a llegar a momentos así y en eso estamos, en intentar superarlos juntos. Preguntarte por Adrián si sabéis algo de lo que puede tener ha pedido el cambio. Y en la jugada del gol anulado, independientemente de que esté bien anulado o no, ¿quién lo anula? Porque parece que el árbitro lo da y que en línea corre también hacia el centro del campo. No lo sé, Javi. No sé quién lo anula. Nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir, seguir peleando y, bueno, el día que alguna de esas nos caiga a favor, pues también lo diremos. No obstante, lo peor de todo es que perdemos jugadores para la semana que viene, por tarjetas, por cosas, que, bueno, que para nosotros un equipo como el nuestro, pues evidentemente eso es lo que más me preocupa ahora mismo. El hecho de perder efectivos por cuestión de sanciones o de tarjetas, pues que, bueno, que no tenían por qué venir. Es un tema de la espalda, pero no sé exactamente. Tiene, tiene, está jodido. Está con un cabreo de la hostia por el partido. Es lo que tiene.